Hola, soy Fernando Ramírez Pérez, tengo 19 años y soy lateral derecho. Me toma por sorpresa, es una llamada después de estar con Pachuca. Me llama el co-profe Callejas, lo tomo de la mejor manera, contento. Sé que es una bonita oportunidad para mí y buscar lo que buscan todos, claro, hacen. Pues el fútbol lo practico desde los 6 años. Me encantó desde chiquito, mis papás compran un balón y desde ese momento supe que me gustaba. Como bien dices, cumplí todos los procesos, sub-15, tercera, segunda, sub-17, sub-20. Y ahorita estoy emocionado en venir a lo que es primera edad, en la ciencia. Es un reto difícil para ver, siento que es bueno para mí. Siento que me va a ayudar en mi carrera, en mi futuro. Y como bien dices, la competencia va a ser dura, va a ser intensa. Soy un joven que viene con mucha hambre y con ganas de ganar su puesto. La entrega total, mi 100 en cada entrenamiento, mi 100 en cada partido. Esa lucha y esa garra que siento que me caracteriza. Y decir a la gente que esté tranquila, que todos estamos muy concentrados en lo que es el ascenso y poder lograrlo.